Capítulo 6 Los hijos de Levi, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uciel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fines, Fines engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Merayot, Merayot engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aimas, Aimas engendró a Asarías, Asarías engendró a Joanán, y Joanán engendró a Asarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Asarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salúm engendró a Ilsías Ilsías engendró a Asarías Asarías engendró a Seraías Y Seraías engendró a Josadac Y Josadac fue llevado cautivo Cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén Por mano de Nabucodonosor Los hijos de Levi Gersón, Coat y Merari Y estos son los nombres de los hijos de Gersón Libni y Simei Los hijos de Coat Amram, Isar, Hebrón Y Usiel Los hijos de Merari Mali y Musi Estas son las familias de Levi Según sus descendencias Gersón, Libni su hijo Jaad su hijo Sima su hijo Joa su hijo Ido su hijo Sera su hijo Geatray su hijo Los hijos de Coat Aminadab su hijo Coré su hijo Asir su hijo Elcana su hijo Ebiasaf su hijo Asir su hijo Taad su hijo Uriel su hijo Usías su hijo Y Saúl su hijo Los hijos de Elcana Amasai y Aimot Elcana su hijo Sofai su hijo Naad su hijo Eliab su hijo Jeroam su hijo Elcana su hijo Los hijos de Samuel El primogénito El primogénito Vasni y Abías Los hijos de Merari Mali Libni su hijo Simei su hijo Usa su hijo Simea su hijo Agui a su hijo Asaí a su hijo Estos son los que David puso sobre el servicio De canto En la casa de Jehová Después que el arca Tuvo reposo Los cuales servían Delante de la tienda Del tabernáculo De reunión En el canto Hasta que Salomón Edificó la casa De Jehová En Jerusalén Después estuvieron En su ministerio Según su costumbre Estos pues Con sus hijos Ayudaban De los hijos Hijo de Coat El cantor Eman Hijo de Joel Hijo de Samuel Hijo de Elcana Hijo de Jeroam Hijo de Eliel Hijo de Toa Hijo de Suf Hijo de Elcana Hijo de Maat Hijo de Amasai Hijo de Elcana Hijo de Joel Hijo de Asarías Hijo de Sofonías Hijo de Taat Hijo de Asir Hijo de Biasaf Hijo de Coré Hijo de Izar Hijo de Coat Hijo de Levi Hijo de Israel Y su hermano Asaf El cual estaba A su mano derecha Asaf Hijo de Berequías Hijo de Simea Hijo de Micael Hijo de Baasías Hijo de Malquías Hijo de Etni Hijo de Sera Hijo de Adahía Hijo de Etán Hijo de Sima Hijo de Simei Hijo de Jaat Hijo de Gersón Hijo de Levi Pero a la mano izquierda Estaban sus hermanos Los hijos de Merari Esto es Etán Hijo de Kisi Hijo de Abdi Hijo de Maluc Hijo de Asabías Hijo de Amasías Hijo de Ilsías Hijo de Amsi Hijo de Bani Hijo de Semer Hijo de Mali Hijo de Musi Hijo de Merari Hijo de Levi Y sus hermanos Los levitas Fueron puestos Sobre todo el ministerio Del tabernáculo De la casa de Dios Mas a Aarón Y sus hijos Ofrecían sacrificios Sobre el altar Del holocausto Y sobre el altar Del perfume Quemaban incienso Y ministraban En toda la obra Del lugar santísimo Y hacían las expiaciones Por Israel Conforme a todo Lo que Moisés Siervo de Dios Había mandado Los hijos de Aarón Son estos Eleazar su hijo Finé su hijo Abisúa su hijo Buki su hijo Usi su hijo Seraías su hijo Merayot su hijo Amarías su hijo Aitop su hijo Sadok su hijo Aimaas su hijo Estas son sus habitaciones Conforme a sus domicilios Y sus términos Las de los hijos de Aarón Por las familias De los cobatitas Porque a ellos Les tocó en suerte Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá Y sus ejidos Alrededor de ella Pero el territorio De la ciudad Y sus aldeas Cedieron a Caleb Hijo de Jefone De Judá dieron A los hijos de Aarón La ciudad de refugio Esto es Hebrón Además Limna con sus ejidos Hatir Estemoa con sus ejidos Y Len con sus ejidos Debir con sus ejidos Azán con sus ejidos Y Bet-Semes con sus ejidos Y de la tribu de Benjamín Jeba con sus ejidos Alemet con sus ejidos Y Anatot con sus ejidos Todas sus ciudades Fueron trece ciudades Repartidas por sus linajes A los hijos de Coat Que quedaron de su parentela Dieron por suerte Diez ciudades De la media tribu de Manasés A los hijos de Gersón Por sus linajes Dieron de la tribu De Isaacar De la tribu de Acer De la tribu de Neftalí Y de la tribu de Manasés En Mazán Trece ciudades Y a los hijos de Merari Por sus linajes De la tribu de Rubén De la tribu de Gad Y de la tribu de Sabulón Dieron por suerte Doce ciudades Y los hijos de Israel Dieron a los levitas Ciudades con sus ejidos Dieron por suerte De la tribu de los hijos De Judá De la tribu de los hijos De Simeón Y de la tribu de los hijos De Benjamín Las ciudades que nombraron Por sus nombres A las familias De los hijos de Coat Dieron ciudades Con sus ejidos De la tribu de Efraín Les dieron la ciudad De refugio Siquem Con sus ejidos En el monte de Efraín Además Geser con sus ejidos Jocmeam Con sus ejidos Betorón Con sus ejidos Ajalón Con sus ejidos Y Gadrimón Con sus ejidos De la media tribu De Manasés Aner Con sus ejidos Y Bileam Con sus ejidos Para los de las familias De los hijos de Coat Que habían quedado A los hijos de Gersón Dieron de la media tribu De Manasés Golán En Basán En Basán Con sus ejidos Y Astarot Con sus ejidos De la tribu de Isaacar Cedes Con sus ejidos Daberat Con sus ejidos Ramot Con sus ejidos Y Anem Con sus ejidos De la tribu de Acer Masal Con sus ejidos Abdon Con sus ejidos Ukok Con sus ejidos Y Reob Con sus ejidos De la tribu de Neftalí Cedes En Galilea Con sus ejidos Amón Con sus ejidos Y Kiriataim Con sus ejidos A los hijos de Merari Que habían quedado Dieron de la tribu de Sabulón Rimón Con sus ejidos Y Tabor Con sus ejidos Del otro lado del Jordán Frente a Jericó Al oriente del Jordán Dieron de la tribu de Rubén Becer En el desierto Con sus ejidos Haza Con sus ejidos Cademot Con sus ejidos Y Mefaat Con sus ejidos Y de la tribu de Gad Ramot De Galaat Con sus ejidos Maanaim Con sus ejidos Esbón Con sus ejidos Y Hazer Con sus ejidos